¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía y yo que no sabía el daño que me hacía. Como es quien que me fijé que ya no sonrías y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que el amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentías que ya ni te doblía. Me dediqué a perderte y me senté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me senté en el mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. y quise detenerme y entonces descubrí que ya mirabas diferente tú me dediqué a perderte me dediqué a perderte me dediqué a perderte por qué no te llené por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo que fuiste todo para mí y que yo estaba ciega te dejé para luego este maldito ego. Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me senté en el mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerme y entonces descubrí que ya mirabas diferente me dediqué a perderte me dediqué a perderte me dediqué a perderte y maintenantENTS me dediqué a perderte y ahoraetas me dediqué a perderte y ahoraetas me dediqué a деся scans no capsa Gracias.